La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que evidenciará a los padres que no cumplen con la pensión alimenticia. El registro será público cuidando la protección de datos personales, pero la intención es que Estados y la Federación puedan tomar medidas para obligar a los padres incumplidos a pagar. ¿Cómo lo hará? Restringirá trámites e impedirá la salida del país. El registro será operado por el DIF y los Tribunales Superiores Estatales suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias. La Red por los Derechos de la Infancia en México informó que 8 de cada 10 deudores alimentarios en México no cumplen con el pago de pensión alimenticia, mismos que estarían en esa base de datos. Fue turnada al Senado, así que el balón está en su cancha.